La chancha encontró este alijo de drogas en un piso de lezo el jueves pasado. Entre otras, había cocaína, hachís y 239 pastillas que, a falta de análisis oficial, serían de la droga conocida como Superman. La chancha y los servicios médicos se habían personado porque un hombre de 34 años se encontraba mal. Intentaron reanimarlo, pero al poco falleció, al parecer, por sobredosis de droga. La chancha detuvo a su compañero de piso acusado de tráfico de drogas. Según la asociación Ailaket, que analiza droga para los consumidores, esta droga tiene efectos parecidos a las sustancias anfetamínicas. Tiene un efecto euforizante, aumenta el ritmo cardíaco, puede aumentar también la locuacidad, las ganas de hablar, aumento de las pupilas, sube la temperatura corporal. La pastilla tiene la forma de diamante del éxtasis, pero la letra S estampada en ambas caras y un color rosado-anaranjado. Desde la chancha se alerta de los peligros. Se han producido varias muertes en Europa, nos llegó el aviso a través de Europol y la verdad es que aquí se está consumiendo como si fuese éxtasis. En Euskadi, la primera pastilla de Superman se detectó en abril en Santurce. Ahora se habría encontrado en Lezo, Gipuzkoa.